Vale, pues aquí tenemos la segunda partida que se va a jugar aquí en el evento de Los Ángeles La primera que la ha ganado el equipo de Ibifel Así que vamos a ver que hacen, están cayendo en esta zona de observatorio Vamos a ver como es el sistema de lutas y de primeras Ahora que ya pues el equipo de Ibifel Buua La petaba al Ibifel, no me digas eso La petado el juego a Ibifel Y le ha dicho, hijo, ya has ganado la primera partida Suficiente tienes, la segunda que la gane otro Pues vamos a ver al equipo de Huskers ¡Hostia, se han pillado un helicóptero! A ver esto La única manera de parar al Ibifel, gente Cracheándole el juego ¡Hola, y eso! ¡Hostia, esto es una zona como Grotto en Fortune's Keep! ¡Cómo mola esta zona! ¡Hostia, el Mother Warzone que se ha tirado tú! ¡Oye, cómo mola esta zona, ¿no? De la cueva y demás ¡Qué guapo, tío! Las tirolinas como en Warzone 1 Vale, y se van a lotear No sé qué se van a lotear por ahí A Ibifel, que le ha petado el juego ¡Hostia, es que una broma se está pegando por aquí! Quiero ver Ahora quiero fijarme sobre todo En el funcionamiento de las armas Porque hemos visto Que tenían A ver, obviamente Faltan que las clases estén bien Tengan poco retroceso Pero las armas Las hemos visto Con un retroceso Bastante difícil De controlar, ¿eh? Vamos a ver Cómo funcionan las armas Sobre todo Cuando pillen el El drop Y todo esto Cuando estén con los accesorios buenos El problema Que intenta hacer un poco de De parkour Parece que no puede por aquí Hostia, sí que le ha hecho Bueno, no le ha hecho daño realmente, ¿no? Pero Buena carácterita de De Bretman Incluso Bretman Que está jugando con teclado y ratón Le era muy difícil Controlar el El retroceso Oh, Bretman que falla el tiro Bretman falla Ahora sí Lo que pasa es que cuando noqueas a alguien No te sale quién es ni nada No te sale la fit por ningún lado ¿No? Bretman que noquea uno Ah, vale Esto ya es más láser, ¿eh? El arma que se ha hecho ahora Ya es más láser Que no sé si hay alguna tienda Y se la ha comprado Uh Bretman con cuatro kills, ¿eh? Aquí tenemos el sistema de loot Y Bretman Que se ha colocado con cuatro kills En un momentito Ah, vale Las strongholds que no están abiertas de primera Las strongholds se abren al cabo de Vale, cuando va Cuando está a punto de cerrar La primera zona Parece que se abren los strongholds Vale, pues Bretman con cuatro kills Biffel Que se ha tenido que poner El streaming del repulse De su equipo Vamos a ir un poquito Al equipo de 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 haskers Que están haciendo la fortaleza Para conseguir la El drop Ah, vale Es la fortaleza que tienes que defusar la bomba Vale Acordaros que si eres el Si eres el primero Que hace la fortaleza Te dan El loadout Y te dan Una llave Ah, se ha equivocado De clase Ha dicho Que no quería No quería pillarla Que ¿Puedo volver a pillar? ¿Cómo? Ah, está bugueado Que no le da El arma secundaria Que él quiere Hostia El Saiyan Ghost Matando un par Por ahí Vale Si eres el primero Que hace una fortaleza Te dan El loadout Y aparte te dan Una llave Si eres el primero Solo si eres el primero Que hace la fortaleza Te dan Una llave Para que vayas A un black side A un sitio negro Para que te den Aún mejor loot Incluso Vale Pues el haskers Que va con El AK-74 Me parece Con un solo accesorio Y cuidado Que se ha encontrado Otro equipo No, parece Parece un botch ¿No? Por eso Van con la Va con la mochila De tres placas El haskers Ah, pues no Pues es gente El sistema de loteo En muertos De las bolsas Ya lo hemos visto Si, ahora Ahora si que están Matando bots Me gustaría Que si pudiese Diferenciar Que supongo Que cuando juguemos Más Lo podremos Diferenciar Cuando es un bot Y cuando es Y cuando es gente real Porque ahora mismo La verdad que Ve a un tío Y no se Si es un bot O es un O es un jugador real Pero no Recordad que los bots Solo salen En las fortalezas Y De los Black Sides ¿Vale? Por eso Por eso veis algún bot Por aquí Porque están en una fortaleza Para conseguir el loadout Si no Serían todos jugadores reales Y aquí por ejemplo Más bots En la fortaleza El equipo de De Shroud Que está Está haciendo una misión También Supongo Porque es un Helicóptero de bots A ver que está haciendo Shroud Lo querían destruir Para ver si daba loot Pero no tiene pinta Que de nada La verdad Esto es como El evento De los helicópteros ¿No? De Warzone 1 Ojo Creo que son Que son desarrolladores ¿Ha dicho? ¿Son devs? Ah, es verdad Han dicho que había Una nuke, ¿no? ¿Me habéis dicho Que Que está confirmado por ahí Que había una nuke En el Battle Royale? Me gustaría ver la nuke La verdad Que estaría bien Ver la nuke Yo la verdad Que esto del helicóptero Sinceramente No lo he entendido mucho La verdad Porque eso no caía Disparases lo que disparases Eso no caía De ninguna de las maneras Aquí tenemos Al Tito Jaskers Porque bueno Al pobre bífer Se le ha caído la partida Al pobrecito Mira ¿Veis el sistema De daño por caída? Esto lo han cambiado Ahora Ahora depende De la altura A la que caigas Te haces más daño O menos daño O mueres Obviamente Si caes desde 500 metros Pues vas a morir Obviamente Pero ahora Ya no mueres Del tirón Digamos Como antes En Warzone 1 A mi Este sistema De daño por caída Me gusta La verdad Creo que te da Más margen De maniobra A decir Puedo saltar Me hago mucho daño Pero no muero Al menos Luego habrá que ver Cuál es la distancia máxima La cual puedes saltar Sin morirte Pero no me desagrada Hostia Madre mía Madre mía Vamos Haskers Sí Abre el juego Van a ver Muchísimos combates Mírate esto Eh gente Van a ver Muchísimos combates De 300 400 500 metros Aparte de Obviamente Luego combates A corta distancia Pero sí que el mapa Sí que el mapa Ya da pie A tener combates Con Con snipers Se viene El meta De los snipers En este mapa Eh Van a ver Van a ver Es que mirad esto Es que Es que Ve prácticamente Todo el mapa Desde esa zona Ve prácticamente Todo el mapa Sin subirse A ningún tipo De torre O edificio O lo que sea Sencillamente En una zona alta De una montaña Ya podéis ver Prácticamente Medio mapa Así que aquí Para rotar Para rotar Importante Tener vehículos Tener helicópteros Porque como tengas Que rotar a pata Y te esté Viendo Todo el mundo Pues aquí Los vehículos Van a tener Incluso Más importancia Que en Que en verdad Me atrevería a decir Ahora vamos a ver Esta zona A la cual se está Están yendo ¿Qué zona es esta? A ver si nos abre el mapa Y veo que zona Es por el nombre Ah mira Están aquí Con el Con el Bounty Aquí tenemos El Helicóptero De Almaraz Y quieren pushar Al Bounty Aparte es un Developer Cuidado con las Tuberías estas Con el Helicóptero Se vienen Bueno Se vienen Funny moments De Estampándome Con el Helicóptero En las Tuberías Esas Buen pushadito Buen pushadito Del equipo De Huskers Hacia el equipo De los Developers Oye El sistema El sistema De loot Así No me Desagrada Porque Una de estas Costumbres Puede ser hasta Más rápido Incluso Que tener Todo el loot Desperdigado Porque Abres la mochila Pillas solo Lo que te interesa Y te vas El equipo De Huskers Que esta Segunda Partida Va bastante Bien Lo que si Que estoy Viendo Que Que no Me esperaba Que fuese Tan Tan abierto El mapa Podríamos Decir Si os Fijáis Osea Desde aquí Puedes ver Todo el mapa Desde aquí Arriba Puedes ver Todo el mapa Desde aquí Puedes ver Todo el mapa También Digamos Como hay Muchas zonas Donde puedes ver Oh shit Get out Get out Get out Oh shit Madre mía La aliada De Lely Digamos Que hay Que hay Muchas zonas Donde puedes ver A 300 400 500 metros A tu alrededor 360 Desde aquí Desde aquí Arriba Puedes ver Todo el mapa También Y eso Va a propiciar Muchas batallas De De aquí Contra aquí De aquí De aquí Contra la zona De atrás Que hemos visto Luego veremos Obviamente Porque hay muchas Fijas A 500 metros Que no tienen Ningún tipo De sentido Porque no vas a poder Prácticamente Ni nockearlo Y mucho menos Rematarlo Ya que tenemos Una zona Bastante De casitas Rollo Downtown Rollo Capital Pero modo Árabe Vale Ah vale Haskers dice Que le gustaría Tener algún tipo De indicador Para saber Cuando tiene El sprint Táctico Ahora las zonas Se están separando Vamos a ver Si Haskers Le da para abrirle El mapa Y mira Aquí tenemos Aquí tenemos Las zonas Separándose Mira las gasolineras Que sirven Para repostar Los vehículos Y para repararlos Tanto la carrocería Como los neumáticos Me gustaría ver Cómo Cómo es La destrucción De los vehículos Cuando disparas A los neumáticos Porque creo Que la destrucción De los vehículos Creo que es Algo Creo Creo que Oye Esto es diferente Como antes O no En el primer mapa En el primer mapa La caja Ha caído Cuando faltaban 20 segundos Para que empezase A cerrar La tercera zona Si no me equivoco Ah vale Si es lo mismo Vale La caja De mapa Siempre cae Cuando faltan 20 segundos Para que empiece A cerrar La tercera zona Vale Pero obviamente Antes de eso Puedes conseguir Tu arma Comprando tu arma Principal en la tienda Haciendo la fortaleza O esperar A que caiga La caja de mapa Se puede lotear Se puede lotear El self revive Lo habéis visto Que ha loteado El auto res Vale No me desagrada Que se pueda lotear El auto res Ostias Tenen de bounty al mirrey El equipo de haskers Que va a pushear Al equipo de mirrey El bounty Funciona prácticamente Igual que en warzone 1 Gente No ha cambiado nada Y si os fijáis Aquí están Las cajas de drop Que puedes ir A cualquier caja de drop A pillar A pillar tus armas Vale Vamos a ver Que hace Ahora el equipo de haskers Contra el equipo de mirrey Que les van a pushear Les van a pushear Yo creo que si El equipo de haskers Va sin tonterías Ha dicho Ha dicho El bounty es mirrey Que nos ha matado En la partida anterior Quieren venganza Es verdad Que mirrey Ha matado a haskers Cuando estaba rotando Que estaba encima De la cúpula esa Que haskers Hace un dolphin dive Pero aun así Mirrey lo ha matado Quiere venganza El equipo de haskers Quiere venganza Contra el equipo De mirrey Haskers que falla El primer snipazo Cuidado que No se si será mirrey o no Pero la La ha apuntado de vuelta Aun así Haskers se ha craqueado a uno Le estira un racimo encima Osea el racimo Como cae No Ah El racimo cae En ráfagas de 3 A ver Ya la caen 4 Habéis visto el racimo Son No 4 ráfagas Cuidado Vale El racimo cae En 4 ráfagas Y caen como 3 o 4 bombas Por ráfaga Y entre bombas Hay muy poco espacio De tiempo Y entre ráfaga Y ráfaga Si cae un poquito Más de tiempo Lo que pasa Que el haskers Osea yo veo ese racimo Que cae tan Tan junto Y tan rápido Y me voy de ahí Y el haskers Se ha quedado práctica Prácticamente al lado Sin ningún tipo de miedo El haskers Yo me he asustado Un poco el racimo Cuando lo he visto tan cerca Vale Pues el racimo Funciona Un poco diferente Han noqueado a uno Vamos a ver El miray Si consigo entrar La respiración Para no No van a conseguir Rematarlo No Creo que van a pusear Con el camión Si van a pusear Con el camión Z Al equipo de miray No me gusta Que salgas ¿Veis esto de aquí? Lo de la Lo de la llave Este mensaje Le lleva saliendo Desde que han hecho Lo de la fortaleza Oye tío Eh Vale que no tapa mucho Pero tío Que ese mensaje Te salga todo el rato En el centro De la pantalla Aunque sea arriba Pero todo el rato Ese mensaje Oye si al cabo De un rato No pillas la llave Oye Quita el mensaje O lo que sea ¿Sabes? Pero Que si no te sale De los cojones Pillar la llave O no la pillas Por la razón que sea Que el juego No te lo esté recordando Durante 20 minutos Porque depende Donde apuntes Te puede tapar Alguna zona alta O lo que sea Si que es cierto Que de momento No estamos viendo Ningún tipo de De movimiento avanzado Hostia El husker Es a uno de vida Literal a uno de vida Es muy raro Que se meta placas Y que el contador De placas Se mantenga En tres Es obviamente Porque tiene más placas En el inventario No en la mochila Pero molaría Que te puchese Las placas totales Que tuvieses ¿No? No entiendo muy bien Exactamente O pone tres Porque es el chaleco Que tienes Que es de tres placas ¿Alguien va con dos placas? No El Breedman va con dos placas Y le pone tres también A ver el Breedman Que tiene fiesta Que tenemos el sensor de pulsos También Breedman con siete kills ¿Eh? Breedman con siete pepardos Van a tener Que moverse Bastante Están cerrando un equipo Buah Aquí cayendo un aéreo Que los aéreos Si que parecen Que funcionan Bastante similar A Warzone 1 La munición Parece que también La puede llevar En el inventario ¿No? En el inventario Principal ¿No? Noquean a Breedman El Gulag Que se ha cerrado ya Así que si rematan A Breedman No van a poder No va a poder jugar El Gulag Lo están reviviendo El rest Funciona exactamente Igual que en Warzone 1 Buah Tienen que cruzar Muchísimo Tienen que cruzar Y tienen Un equipo a la izquierda Un equipo a la derecha Vamos a ver Vamos a ver Cómo consiguen Rotar esto Porque se les está Complicando un poco La cosa Madre mía Madre mía que te la lías El sistema El sistema de daño Por caída Me gusta Me parece que te da Más margen A no morir Sin querer Digamos Oye Que caes de una zona alta Te quitas bastante vida Pero al menos no mueres Porque el de Warzone 2 Había muchas veces Que decías De aquí Muero Te tirabas Y tenías dos opciones O no te hacías daño O caías Y pasa lo que pasa Que nos ha pasado a todos Que te rompías las piernas Y morías del tirón Este sistema de daño Por caída Te da un poquito Más de margen De maniobra Parece que para morirte O sea Para morir de verdad O sea El equipo de El equipo de Haskers ¿Eh? No, es el equipo de Haskers Es el equipo de Es el equipo de ¿Dónde está Mother Warzone? Ah, sí, sí El equipo de Haskers El equipo de Haskers Ya me sonaba a mí De que Mother Warzone Va con ellos Pues Pues El equipo de Haskers Que acaba de matar Al equipo de Bredman Y cuidado Y cuidado Con el equipo de Biffle Que sin Biffle Están los dos Biffle Están los dos Biffle De momento No, Repulse va a morir por zona Repulse que va a morir por zona Ah, pero si Tiene caja No Tiene caja de munición Y tiene estimulante Pero no va a poder tirárselo No le va a dar tiempo No, Repulse que acaba cayendo Se queda Luke Chamu solo Luke Chamu que va a tener Bastantes Bastantes problemas Parece que han cambiado También lo de la cámara De espectador Os acordáis que en el anterior Warzone La cámara Era desde Desde el casco Ahora parece que por defecto Han puesto la cámara La cámara buena Digamos Vamos a ver Que hace el equipo de Huskers Ese es el problema De el loot Por mochila Que si estás loteando La mochila Y te disparan Estás jodido Pero aún así Pero aún así No me desagrada El sistema de loot Es un poco como el Apex Que es cuando estás loteando Y te disparan Entras un poco como en pánico Pues me recuerda a eso O como el PUBG Que estás loteando Te disparan Y entras en pánico Pero bueno Será Dos cracks al Huskers Noquea uno Aún así Aún así Sigo pensando Hostia Contra el equipo Huskers Que cae A manos del último círculo Se queda Saiyan Ghost solo Y vamos a poner Por aquí Al último círculo Que ha matado Al equipo de Huskers Saiyan Ghost Que ha conseguido ¿Nah? ¿Por qué está noqueado? ¿Cómo? Ah Puedes tener Más de un auto res Puedes tener Más de un auto res Claro Porque va por loot Puedes tener Tres máscaras De gas Entonces O algo así Está el último Círculo solo Está el último Círculo solo Mírate esto Está el último Círculo solo Mirad la cara De concentración La cara De concentración Del último círculo Está aquí Con más miedo Que otra cosa Yo también Tendría el mismo miedo Lo está escuchando Se ha puesto La máscara El otro Lo han matado Se escucha todo ¿Eh? Oye Se escucha todo O sea Yo he escuchado Desde la cámara Del Fel Ah bueno No claro Lo habré escuchado Con el streaming Del Huskers Claro Que con el Huskers Tenía audio También Claro No han dicho nada Gente ¡Uuuh! Una de vida La La Saiyan Ghost Claro, claro Que lo tenía con audio Este streaming Por eso lo escuchaba todo ¡Ojo! Otro autor ¿Cuántos? ¿Cuántos autorres tienes? ¿Cuántos tienes? Uf Debo a toser ahora ¿Eh? Buah Como cruce Esto es mi padre Ay que tenía Tenía el arma En single Pero ¿Cuántos autorres Tiene? ¿Cuántos puedes llevar? O sea ¿Cuántos autorres ¿Cuántos autorres Puedes llevar? Pues Cuatro equipos No, dos equipos ¿Eh? Hostia El equipo de Stolen El que ha ganado La partida de De MZ Y el equipo De Stolen Los Brasileños Que ganan Esta segunda partida Oye El gameplay Que estoy viendo Me gusta Obviamente Pues hay cosas Que pueden mejorar Y demás El sistema de loot A falta de probarlo A falta de yo probarlo El sistema de cajas El sistema de mochilas El sistema de bolsas No me desagrada Si que es cierto Que si estás Loteando una bolsa Y te disparan Entras un poco Entras un poco En panic Entras un poco En Entras un poco En pánico No me desagrada El daño por caída Me gusta El mapa Me gusta Si que esto te crees Los combates Son como Parecen que son como De muy larga distancia ¿No? Los 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 combates Lo que puedas llevar Cinco autorres No me gusta Creo que Creo que Que puedas llevar Tres autorres No No le encuentro Mucho sentido La verdad Porque el tío ese Se ha tirado Dos autorres Contra la fight Del equipo de Félix Ha matado a Félix Luego Ha rotado Lo han matado Se ha vuelto a tirar Otro autorres Ostras Me parece Me parece un poco locura Lo del autorres No sé Si podrás llevar Luego Tres máscaras de gas O lo que sea Pero En líneas generales Las armas Parecen que son Algo más Al menos la impresión inicial Luego habrá que ver Con accesorios Y todo eso Pero las armas La impresión inicial Es que es Bastante más difícil De controlar Sobre todo A media distancia Y lo que sí que parece Es que Snipers Snipers Meta O sea Este mapa Con la Con las distancias Que hay De zona a zona O de cobertura a cobertura Parece prácticamente Obligatorio Llevar Francotirador Y un francotirador No como el Car de Modern Warfare World Swiss Un francotirador Rollo HDR AX50 Y demás Aún así Las primeras impresiones De Warzone 2 Son muy buenas Aún así Las primeras impresiones Son muy Muy buenas Un francotirador Un francotirador Un francotirador Un francotirador Un francotirador